La interculturalidad Comencemos La interculturalidad es la interacción entre culturas Ya que el proceso de comunicación entre los diferentes grupos sociales y humanos que existen en este planeta Con diferentes costumbres y cada una con su propia identidad cultural Siendo esta característica fundamental que es la siguiente La horizontalidad ¿Qué quiere decir esto? Que ningún grupo cultural está por encima del otro Promueve la igualdad, la integración y la convivencia armónica entre ellas Si bien la interculturalidad está basada en el respeto a la diversidad A la integración y crecimiento por igual de las culturas No está libre de generar posibles conflictos Tanto por la adaptación o por el mismo proceso de aprender a respetar Pero con la diferencia de que estos procesos y estos conflictos se resolverán mediante el tiempo A la interculturalidad Llamando siempre la horizontalidad del mundo En pocas palabras La interculturalidad La interculturalidad La interculturalidad Se refiere tanto a la interacción cultural a nivel geográfico y cultural Como en cualquier situación donde se presenten diferenciales de cualquier tipo Requisitos Número 1 Misión dinámica de las culturas Número 2 Comunicación Es la base principal para mantener y fortalecer las relaciones cotidianas dentro de estas culturas Número 3 La construcción de una ciudad adentro Basada en la igualdad de derechos Etapa Negociación Esa etapa está dirigida a evitar conflictos Conversación Es decir, ponerse en un lugar o punto de vista de otra persona Aquí también puede entrar empatía Porque nos estamos poniendo en un punto de vista de nosotros Descentralización La perspectiva al que nos alejamos de uno mismo A través de la reflexión Dificultades de la realidad La interculturalidad está sujeta a diferentes variables En la hegemonía cultural En la política y economía de países y regiones En la definición del concepto de la cultura La cultura Y asociada con Relaciones sociales Las ideologías discriminatorias Desconocimiento del grupo cultural y social Y su rechazo Evidentemente también Marca la exclusión en el ejercicio Respecto de los derechos humanos y de género Si bien la interculturalidad se basa en el respeto mutuo Igualdad y horizontalidad Estas son las variables de las que entorpecen en el proceso También en lo que se basan Con Executive Diferencia entre interculturalidad y pluriculturalidad La pluriculturalidad La pluriculturalidad representa la característica de la cultura sexual, es decir, el resultado de una cultura que ha evolucionado a través del contacto con otras culturas. La interculturalidad representa la relación religiosa, el proceso entre estas culturas. En resumen podemos decir que la pluriculturalidad representa la realidad social, mientras que la interculturalidad como lo dice su propia. El amor también es parte de la interculturalidad porque es la formación de una identidad, de una cultura. Entre todos. La interculturalidad representa la relación religiosa, es decir, que existen zapotecos, ixtecos, yaquis, mayas, otomis, entre más culturas. Esto es una cultura de la vida, la interculturalidad, este intercío de la vida, es decir, que es la formación de todas las culturas de la vida, como por ejemplo. El que es paradigma de la vida cotidiana se utiliza para indicar un ejemplo que puede recibir, términos de experiencias, de creencias y valores que afectan la forma en que el individuo percibe la realidad y la forma en que se conecta a esa percepción. También el paradigma es el aplicarlos de una cierta forma o de un cierto rigor. Es decir, también es el tratamiento, es decir, que es la primera forma en que el individuo percibe la realidad y la forma en que el individuo percibe la realidad. particular la Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por el momento esto ha sido todo. Esta es la conclusión del video. Ahora sí. Espero que se hayan divertido. Aprendido un poquito. Y simplemente a practicarlo. Chao, chao. Saludos. Gracias. 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 Gracias.